Hace aproximadamente un año, Mundo Hispánico publicó un operativo policial en el estacionamiento de una iglesia cristiana en la ciudad de Lilburn, Georgia. En aquel entonces, las imágenes se hicieron virales, luego de que mostraran a varios policías siendo agredidos por miembros de dicha congregación. Tras estos, estar en busca de una joven que presuntamente estaba detenida en contra de su voluntad por la pareja pastoral de dicha iglesia. Hoy, la pastora involucrada en el incidente quiere ofrecer su versión de los hechos. Ellos agredieron dos. Agredieron a mi hijo. Como madre, yo estoy defendiendo a mi hijo. Yo le decía al policía que quitará su mano porque mi hijo estaba bien roja su cara. Y con sus ojos, yo miraba a mi hijo la angustia, la desesperación. Y yo dije, no, me lo van a matar a mi hijo. Soy madre. Soy madre. Al ver la angustia de mi hijo, yo le jalaba la mano de él que soltara a mi hijo, que lo soltara. Según cuenta, se trató de una intervención que no esperaba y que se salió de control. Pues para su entender, lo único que estaba haciendo era cuidar de su joven nuera de 16 años. Él atacó a mi hijo de 16 años. Lo sacó a mi hijo, que tenía 17 y al que tenía 12 años, con la pistola. Lo sacó. Le pega a mi hijo al de 12 años. Ver todo eso es algo que ocurre en el cuerpo. Uno sabe algo como que, ¿qué va a pasar todo esto? Sobre el incidente y la agresión a los oficiales en el estacionamiento de la iglesia, Cruz cuenta que reaccionó de tal manera porque para ella solo estaba defendiendo a su familia y que desconocía la gravedad de sus acciones y los cargos que podrían presentarle ante las autoridades. Atacó a mi esposo, el sargento. Es como una adrenalina, algo como que, ay, no sé cómo explicarle. Jamás en mi vida yo pensé que poner las manos en un policía es delito. Yo nunca he sido arrestada, jamás. Y mi récord ha estado limpia por 24 años que estoy viviendo aquí en este país. Y es que la salvadoreña asegura que nunca comprendió por qué la policía se acercó de antemano a los jóvenes a interrogarlos. En lugar de presentarles una orden del juez a los adultos del lugar. Un hecho que la puso en alerta y que, según dice, se sintió contra la espada y la pared. No importaba que me hubieran matado a mí. Pero que a mi esposa no lo tocara. Cruz insiste en que su reacción fue para proteger a su familia y a la novia de su hijo de 17 años, quien sí estaba bajo su tutela. Sin embargo, la mujer asegura que la menor permanecía con ellos porque así lo deseaba y porque con frecuencia ésta discutía con sus padres. De hecho, la mujer describe la relación de la madre de la menor con su hija como una complicada y que ante su preocupación por la joven y su embarazo, accedió a llevarla al médico e incluso en una ocasión la acompañó al Consulado de México en Atlanta para buscar ayuda. La revisaron en el hospital y dijeron que sí, que estaba embarazada. Y como ella necesitaba una identificación, como ella es mexicana y no tenía identificación, entonces fue a la casa de la mamá a traerla a este nacimiento. No obstante, Cruz detalla que la joven también se escapaba para quedarse en casa de sus amigas y que en ocasiones le perdían el rastro. Sin embargo, ante su preocupación como madre y la que pudiera estar sintiendo la progenitora de la joven, Cruz acudió a las oficinas de la División de Servicios para Niños y Familias, DIFAX, y así entregar a la menor a dichas autoridades y de alguna manera resolver el conflicto. Yo le dije a mi hijo, papi, dile a ella que yo la vine a entregar, ¿qué está pasando? Y la señora Sasha me dice, no te preocupes, mi hijo traduciéndolo, no te preocupes, yo ya tomé todo escrito, lo escribió ella, lo grabó en audio, video y por audio. Es lo que me dijeron a mí. Dice, ella va a estar más segura contigo que con su mamá. Pese a todo el proceso judicial que la familia ha atravesado durante este año y que según dice la mujer, ha afectado a cada uno de sus hijos en la escuela, como incluso en su propia casa, en donde ha recibido amenazas a punta de pistola, Cruz dice que solo actuó como cualquier madre actuaría. ¿Usted cambia algo de lo que pasó aquel día, Cristina? La manera en la que reaccionó, cómo se desarrollaron las cosas con la niña, ¿usted cambiaría algo de lo que pasó aquel día en el asesinamiento? Regresaría, ¿sabe? Regresaría en el tiempo cuando fui a entregar la DFAX. Regresaría hasta ese punto. Y aunque la señora me la estaba dando a mí, le hubiera dicho yo, ¿sabe qué? No, no lo hubiera traído a mi casa. Se espera que esta semana se lleve a cabo el juicio en donde el esposo y el hijo de Cruz sean juzgados nuevamente. Mientras tanto, la mujer solo espera que esta pesadilla termine. Desde la ciudad de Lawrenceville, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. ¡Gracias!